Hola a todos, yo me llamo Mila de Olano, tengo el gusto de estar aquí hoy con ustedes presentando a EB-5 como el camino directo a la residencia americana con nuestro querido Roberto Ortiz, licenciado y abogado de inmigración. Vamos a estar hablando el día de hoy cómo la visa EB-5 es la alfombra roja a la green card, qué es, cómo funciona, cuáles son los requisitos de la visa y cómo nosotros le podemos ayudar a hacer este sueño realidad, a participar con ustedes en esta jornada de inmigración a los Estados Unidos con la visa EB-5. Yo me voy a presentar rápidamente, pues como había dicho, mi nombre es Mila de Olano, soy brasileña pero ya vivo más casi 20 años en los Estados Unidos, soy la vicepresidente de desarrollo para América Latina con EB-5, un centro regional muy reconocido en la industria aquí en los Estados Unidos y tengo el gusto de participar hoy con nuestro excelentísimo Roberto Ortiz, por favor, si usted se presenta. Bueno, gracias Mila, un placer estar aquí contigo, yo soy Roberto Ortiz, original de Ponce, Puerto Rico, llevo ya 25 años como abogado de inmigración, llevo 15 años haciendo visa EB-5 y nada, estoy aquí para ayudarles a ustedes como las cosas que tienen que saber y no saber de la visa EB-5, si eso es lo que ustedes desean hacer, como dijo Mila, es la alfombra roja, la manera más directa para llegar a una residencia aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias, muchas gracias Roberto. Mira, siempre cuando nosotros hablamos de un plan de inmigración con nuestros inversionistas, lo primero que siempre decimos, ¿has hablado con un abogado de inmigración? A ver, este es el primer paso para la decisión, asegurarse que el EB-5 es la mejor forma de inmigración para usted y su familia, que usted realmente busca la residencia americana, que usted tiene el conocimiento de lo que es el programa, de los requisitos, de lo que implica en su vida cotidiana y también en su vida fiscal, porque hay muchas partes que se mueven en este programa y tienen que tener o necesitan la ayuda de un abogado experimentado en la visa EB-5. Es una visa muy específica, ¿verdad? Hay que tener un conocimiento, una experiencia. Entonces, para su suceso, si ustedes el día de hoy consideran la visa EB-5, les aconsejo que marquen una cita con el licenciado Roberto Ortiz para definir si realmente este es su camino. Bueno, vamos a empezar. Roberto, ¿para quién es la visa EB-5? La visa EB-5 no hay problema con los países. Todos los países pueden aplicar. No hay una restricción como otras visas. Y nada, es para las personas que tengan la capacidad financiera para invertir 800 mil dólares en un proyecto aprobado por inmigración. Exactamente. A ver, el primero objetivo para pensar, quiero yo la EB-5, yo quiero residir en los Estados Unidos. Si esta es su primera respuesta, este puede ser su camino. Como todos los tipos de visa hacia los Estados Unidos, vienen con ellos requisitos, calificaciones. Entonces, Roberto, le pido que por favor hablemos sobre los requisitos de la visa EB-5. Ok. Una cosa, antes de empezar con los requisitos, creo que es importante indicar que las visas, ok, el grupo familiar, que es importante, es el inversionista, cónyuge, tiene que haber un matrimonio. O sea, concubinato no sirve para este proceso. Yo sé que en ciertos, muchos países es bastante común el concubinato, pero no, tiene que haber un matrimonio como tal. Y los hijos o hijas no casados menores de 21 años están incluidos en el grupo familiar. La mamá o papá no están incluidos, los hermanos o hermanas tampoco. Y los hijos mayores de 21 años, pues tenemos que ver qué vamos a hacer con ellos. Creo que eso es algo importante porque es algo que necesita saber el público, que mucha gente no sabe. Y hay veces que, desgraciadamente, pues algunas familias tienen hijos ya que tienen 24, 25 años. Y, desgraciadamente, ellos no están incluidos en el grupo familiar. Y hay que ver que si van a hacer otra visa EB-5 para ellos o si vamos a hacer otro tipo de visa para que ellos estén juntos. Porque, como sabemos mucho en Latinoamérica, las familias siempre quieren estar juntas. Sí, así es. Entonces, es importante. Vamos a empezar antes de los requisitos. Entonces, una inversión EB-5 cabe para toda la familia, el grupo familiar, la mamá, el papá, casados legalmente en papel, ¿verdad? Y que sus hijos tengan 21 años o menos, solteros, no emancipados. Esos son detalles importantes cuando consideran la inversión, ¿vale? Luego, un poquito después, cuando hablemos de los beneficios de la green card, quiero que también, Roberto, platiques un poco sobre qué pasa si yo no quiero, pero mi hijo sí, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco de patrocinio de los padres o de los abuelos hasta los hijos o nietos. Nomás hablemos de los requisitos, hablemos de los beneficios, y vamos a hablar un poco también de estrategias de inmigración a la familia, ¿vale? Bueno, hablemos entonces sobre los requisitos de la visa, por favor. Bueno, la visa EB-5 es una visa que es bastante antigua. El del 1990, hubo un cambio en el 2019. Después hubo otro cambio porque hubo una demanda en el marzo del 2022, fue que el presidente Biden firmó la nueva ley que extendió el programa por cinco años, hasta el 2027 de marzo del 2022. incrementó el monto a 800 mil dólares y también le deja a la persona que pueda hacer cambio de estatus en los Estados Unidos, que antes no se podía hacer eso. Y también algo importante, la devolución del dinero ahora es más rápido que antes, puede ser después de dos o tres años, que eso es algo muy importante para el cliente, porque siempre preguntan cuándo me devuelven el dinero. Pero es así. Otra cosa que es importante, los 800 mil dólares tienen que ser de contado. O sea, no puede ser una parte ahora y una parte en seis meses. Tiene que ser de ahora, sí. Y hay varias maneras de obtener el dinero. Usted puede usar un préstamo para obtenerlo. Pero sí, el monto de la inversión son 800 mil dólares. Esa inversión que usted va a hacer, tiene que generar 10 empleos en dos años. Y usted también tiene que definir y decirnos a nosotros de dónde viene el dinero. Esa es la cosa más importante de la primera parte. Usted tiene que decirnos si el dinero es de una herencia, si viene de dividendos, si viene de la venta de un inmueble, si viene de ingresos, todo ese tipo de cosas. Usted nos tiene que indicar a nosotros de dónde viene. Usualmente lo que pasa aquí es, cuando hablamos, el cliente habla conmigo, me pasa la documentación. Y una vez que yo esté contento con la documentación, es que el cliente va a hacer la inversión de los 800 mil dólares al centro regional. Esas son algunas cosas. Otra cosa importante, lo que va a recibir primero es una residencia, residencia condicional. ¿Por qué condicional? Porque uno de los requisitos, como ven en pantalla, es la creación de empleo de esos 10 empleos. Entonces, uno le va a otorgar una residencia condicional por dos años, 90 días antes de que caduca esa residencia, hay que someter una aplicación para remover esa condición. Y una vez esa aplicación esté sometida, le van a dar una residencia permanente por 10 años. Y después de cinco años de ser residente, los dos de condicional funcionan, puede aplicar a una ciudadanía si eso es lo que usted desea. Perfecto. Bueno, ¿dónde entra EB-5AN en estos requisitos, en este proceso? ¿Verdad? Bueno, como le explicó el licenciado Roberto Ortiz, hay la inversión de capital. ¿Verdad? Los dos requisitos principales es la inversión de capital y la generación de empleos. ¿Verdad? El trabajo más duro de estos tres es lo que hace el licenciado Roberto Ortiz, que es la documentación de la fuente de fondos. Es muy importante. No puede haber ningún agujero en su historia. ¿Verdad? La ley contra el lavaje de dinero en Estados Unidos es muy fuerte. Entonces, no inventense nada, sino que presenten todo. ¿Verdad? Sean completamente honestos, porque si no, después en su proceso sí le pueden dar problemas. Entonces, aquí transparencia total. Algo muy importante en esto de los puentes de fondos, usted puede escoger de dónde. ¿Vale? Usted no tiene que hacer la origen de fondos de todo su patrimonio, sino que solamente de los 800 mil dólares más la tasa administrativa que usted va a invertir en los Estados Unidos. Y con eso también el licenciado Roberto Ortiz puede sentarse con ustedes y definir cuál es la fuente más directa que ustedes pueden comprobar, documentar y enseñar a la inmigración. En los puntos 1 y 2, pues EB5AN como centro regional, nosotros contamos con un portafolio diversificado de opciones de inversión. ¿Qué es importante acá a usted como inversionista y a usted buscando la residencia americana y usted también no queriendo perder su dinero? Hay que siempre buscar una inversión con los ojos de inmigración y los ojos de inversión, el ojo financiero. ¿Verdad? Los ojos de inmigración, ¿cuáles son? A ver, está mi proyecto primero designado por un centro regional calificado, registrado, debidamente registrado con USCIS o con UCIS. Bueno, ese es el centro regional. ¿Cuáles son sus opciones? Si el proyecto ya está aprobado, si tiene un formulario 956F aprobado, o si ya ha enviado su solicitud de aprobación, si ya tiene su plan de negocio determinado, la proyección de trabajos generados y también a ver, ¿cuál es la pila de capital de mi fondo EB-5 dentro del proyecto? ¿Qué proyecto es ese? ¿Quién es el desarrollador? ¿Ya han hecho EB-5 en el pasado? ¿Cuál es la tasa de aprobación? Hay que mirar a ver con experiencia, ¿cuál es mi probabilidad de tener mi green card aprobado si yo entro con ese centro regional, con ese desarrollador en ese proyecto? ¿Construido? Check. Están mis trabajos, ¿verdad? ¿Está aprobado por la inmigración? Check. Lo más probable es que también me lo aprueben, ¿vale? Entonces, ahora pasamos al ojo financiero. ¿Qué tan capitalizado es este proyecto? Si tiene una experiencia de repago a sus inversionistas, si tienen colaterales, una segunda hipoteca, o un plan B, si algo sale mal, ¿cómo van a reembolsar mi dinero? ¿Cuáles son las garantías que yo puedo tener? ¿Verdad? Porque, claro, la mayoría de los proyectos EB-5 no le van a dar un retorno muy alto, porque tu objetivo principal haciendo EB-5 es la green card. Pero igual, tienes que ver, a ver, ¿cuál es la posibilidad o la probabilidad que yo reciba mi dinero de regreso? Hay una garantía de la empresa matriz. A ver, ¿cuáles son mis garantías? A ver, recuérdense que el EB-5 no es comprar un departamento, no es comprar una casa, no es comprar un pedazo de terreno y yo construí solo mi casita. No. Es invertir, ¿verdad? Que esa inversión hace un impacto económico en la economía americana, que ese impacto económico genere empleos, ¿vale? De eso depende su green card. También es importante que el público sepa que el dinero tiene que estar en riesgo. Exactamente. No hay ninguna garantía de devolución, aunque el proyecto dice que le va a devolver el dinero, no hay ninguna garantía porque el proyecto no puede garantizarlo por el problema de que es un requisito que el dinero que usted está invirtiendo esté en riesgo. Exacto. Esta garantía que hablo yo sería el respaldo. A ver, ¿cuál es la probabilidad que yo reciba mi dinero de regreso? ¿Cuáles son las hipotecas? El respaldo de un banco mayor. A ver, porque tú quieres saber que ese dinero de alguna manera te regresa, ¿verdad? Y cuanto más respaldo tenga el proyecto, pues mejor para usted. Entonces, esto hay que sentarse, ¿verdad? Nosotros ayudamos con la parte financiera, pero también siempre recomendamos que se siente usted con un profesional de inversión. El abogado no va a tomar la decisión en la parte de inversión por usted. Ese es su compromiso, ¿verdad? Nosotros presentamos una posibilidad. Hay varias posibilidades en el mercado. No hay proyectos perfectos, pero hay proyectos que sí son más mejores, más capitalizados, un poco más seguros que los demás. Entonces, cabe a uno realmente ver con los ojos de inmigración y con los ojos de inversión. Muy importante, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al siguiente slide que a ver, Roberto, háblanos un poquito más sobre los beneficios inmediatos. Por ejemplo, lo que mencionaste ahora, que es algo muy nuevo, que sucedió después que el presidente Biden firmó la nueva ley en 2022, que es el maravilloso ajuste de estatus inmediato que antes no existía. ¿Qué beneficio trae esto a nuestros inversionistas de Sudamérica? Bueno, antes, antes del 2022, la persona que hacía una visa EB-5 tenía que esperar fuera a los Estados Unidos a menos que tuviera otro tipo de visa y estuviera aquí en ese otro tipo de visa. Ahora, uno puede entrar a Estados Unidos con una visa, tiene que ser visa, no puede ser el ESTA, el ESTA no cuenta porque el ESTA es lo que obtienen la gran mayoría de clientes europeos y algunos, también Chile, también tiene el ESTA, esta no se puede hacer un cambio de estatus ni extensión de estatus. ¿La TN? La TN, sí, eso no es ningún problema. La TN es una visa, una visa, después que sea una visa no inmigrante, sea la visa de turista, sea la visa E2 de inversionista, la L1 de transferencia de renta del tuivo, la TN que es de profesional para mexicanos, la H1B que es de profesional para todo el mundo, la O1 que es de habilidad extraordinaria. Si usted tiene un tipo, ese tipo de visa, usted puede entrar a Estados Unidos, esperar 60, 90 días y después de 60, 90 días usted hace la inversión y tan pronto usted somete la aplicación de EB-5, también puede a la misma vez puede someter la aplicación de residencia junto con la aplicación de permiso de trabajo y permiso de viaje para que en lo que usted espera por la aprobación de la EB-5, usted puede estar aquí en los Estados Unidos, su familia puede estudiar, los hijos pueden estudiar en escuelas y una vez usted obtenga el permiso de trabajo, usted y su cónyuge pueden trabajar en donde ustedes quieran en los Estados Unidos. Esa es una ventaja que antes no la había y ahora la pueden tener y pueden estar acá si eso es lo que ustedes quieren estar acá, especialmente para los niños si quieren empezar a que estudien acá lo antes posible. Exacto. Roberto, me gustaría también hablar un poco más a fondo sobre los estudiantes ya acá, las personas que ya están con F1 aquí en Estados Unidos, ¿qué beneficios les traerían si sí hacen la EB-5, hacen el ajuste de estatus? ¿Cuáles son los mayores beneficios a un estudiante internacional con la visa EB-5? Bueno, el monto que está pagando la escuela va a bajar porque va a ser considerado un residente del país o un residente del estado donde está. O sea, que el monto como tal va a bajar más y también va a tener el derecho a un permiso de trabajo, o sea, que va a poder estudiar y trabajar a la misma vez. Y como dice aquí en la pantalla, usted no tiene que vivir donde hace la inversión. Eso es algo muy, muy importante con la EB-5. Por ejemplo, si usted quiere invertir en un proyecto en Florida pero quiere vivir en Montana porque le encantan las montañas y quiere estar fuera de tráfico y todo, lo puede hacer sin ningún problema. Eso es algo que es un beneficio que tiene con la EB-5. Y como dije anteriormente, sus hijos o hijas pueden estudiar en escuelas públicas, las escuelas públicas son muy buenas, depende de la zona donde esté, pero hay muy buenas zonas acá y pueden estudiar en escuelas públicas sin ningún problema. Como dije, trabajar y nada. Esas son las ventajas que tiene cuando uno hace el cambio de estatus. Pero ya eso es cuando la persona quiere venirse ya. Pero todavía está la otra opción que es si la persona desea quedarse en su país y esperar en su país, lo puede hacer también. Esto solamente es una opción más para aquellos clientes que ya se quieran venir de los países para que los hijos empiecen a estudiar acá, que usualmente la gran mayoría de clientes esa es la razón que aplican a una EB-5 o a cualquier otro tipo de visa. Exactamente. Otra cosa muy interesante sobre los estudiantes internacionales que buscan la EB-5 es que también cuando uno tiene la residencia americana el estudiante tiene acceso a las becas de la universidad que uno como estudiante internacional no las tiene. Entonces, es muy bueno explicar, entender que esta inversión va mucho más allá de solo los 800 mil dólares. El retorno que recibes en la educación, en la salud, en la seguridad se ve todos los días. Empezando con los niños que estén en la universidad, el acceso a las becas de las universidades que no son baratas, ¿verdad? Una mensalidad mucho más en cuenta que un estudiante internacional. O sea, ahí ya ves el retorno de su inversión. Y uno estando... Hablando de las hipotecas, por ejemplo, aquí en el estado de la Florida, vamos a decir que usted tiene hijos que están en escuelas high school y no se han graduado todavía. Si ellos obtienen una residencia antes de graduarse, pueden optar por lo que se llama el Bright Futures y eso le da cuatro años gratis de universidad. Imagínese. So, si, por ejemplo, tiene unos hijos de 14, 15 años que vienen acá y ya se hace reciente y ya para cuando ellos se gradúen y obtienen eso, entonces no tienen que pagar nada. Es un programa... Me imagino que todos los estados lo tienen, pero, por ejemplo, mi hijo mayor, yo no estoy pagando nada. por eso mismo, porque tiene el Bright Futures y ya se gradúa, gracias a Dios, porque como adelantó muchas clases, pues ya se graduó ahora en tres años de universidad. Pues imagínese, esos son los beneficios que busca uno cuando está en busca de la EB-5, ¿no? Entonces, otra cosa que a mí me gusta mucho, Roberto, que no sé si podemos hablar un poco más también, que cuando uno es estudiante internacional en la universidad a punto de graduarse, está, si quieres hablar también los tipos de vista que hay un poco después, que es la OOPT, ¿no? Que es muy limitado, generalmente es por un año y no te tiene todas las ventajas, o sea, tienes que trabajar para el mercado específico, ¿no? Pero cuando eres residente americano, el beneficio es que puedes trabajar donde tú quieras, con el empleador que sea, no necesitas de un patrocinio, ¿verdad? Que a veces es la, pues la incapacidad que siente un estudiante internacional al estar a graduarse, que todas las opciones disponibles con patrocinio no es realmente lo que quiere hacer uno, ¿verdad? Pero así no sé si quieres hablar un poco sobre eso, sobre esa libertad. Eso, el OOPT es el Optical Practical Training, es el el permiso de trabajo que le dan después de la persona se gradúe. Si uno está haciendo un programa STEM que está en ciencias, entonces el OOPT es más largo, es por tres años. Pero Mila tiene toda la razón, o sea, si uno ya tiene la residencia y uno puede trabajar donde quiere, no tiene esa presión de que tiene que obtener un trabajo específico de lo que hizo. Hay veces que cuando estamos jóvenes pensamos que queremos hacer diferentes cosas, aunque hemos estudiado otra cosa, entonces es una ventaja de la residencia porque le abre los caminos para hacer lo que uno quiera y a lo mejor uno consigue lo que de verdad quiere hacer y entonces vuelve a estudiar, a hacer una maestría en eso que usted quiere hacer. O sea, que es muy bueno en ese sentido porque tiene la posibilidad de hacer más cosas y trabajar en más sitios y también importante, obtienen el seguro social. El seguro social no solamente le ayuda a trabajar con el permiso de trabajo, sino también le ayuda a crear su crédito en este país. Así es, muy importante para cuando uno se hace adulto, ¿verdad? Sí. Bueno, quiero regresar a este slide, a esta presentación un poco, porque me gustaría discutir cuando va a hablar contigo, Roberto, sobre las diferentes estrategias de imitación. Por ejemplo, hay muchos empresarios brasileños, empresarios mexicanos, empresarios colombianos que dicen, mira, yo estoy muy bien en Colombia, yo estoy muy bien en México, pero mi esposa y mis hijos ya no se sienten seguros o quieren la universidad o quieren los estudios, pero yo no quiero residir en los Estados Unidos. Entonces, quiero que hable, por ejemplo, en estrategias. Tiene que ser el esposo a fuerzas que aplique, puede solo la esposa de los hijos. Hay estrategias de inmigración. ¿Puedes compartir con nosotros algunos cuadros que has visto? Por favor. Hay varias cosas que se pueden hacer. Número uno, si es un hijo mayor de edad, el papá o mamá le puede dar un regalo en vida y el hijo mayor es el que invierte porque es el que se quiere quedar. eso es una opción. Ahí veríamos los fondos solamente del padre porque el padre es el que está dando el capital para invertir. Hay otra opción también que puede ser que la esposa e hijo se vengan y la esposa sea la que aplique y se quede fuera el padre porque él no quiere devengar impuestos acá y tampoco él está trabajando allá. eso es completamente ok. Otra opción también es que aplique toda la familia y entonces sea el padre o la madre que tengan el trabajo que no quieren dejar ese trabajo en el país de origen. Ellos pueden obtener la residencia y una vez que obtengan la residencia pueden pedir lo que se llama un permiso de reentrada que le permite estar fuera dos años de los Estados Unidos sin tener que regresar. ok. Esa es otra opción. So, siempre va a depender del caso. No hay ningún caso igual. Por eso es que es importante sentarse con el cliente y determinar qué es lo que está pensando el cliente y de esa manera poder llegar a ver la estrategia crucial o la estrategia correcta para esa familia. No todas las estrategias son iguales aunque quieran porque yo he tenido clientes que me han dicho yo quiero hacer lo mismo que hizo fulanito. No. Hay que sentarse y determinar qué hay que hacer porque siempre hay cosas diferentes en toda la familia. Así es. Y sabes lo que me han dicho en algunos de mis juntas que he tenido ahora en mi último viaje me han preguntado mira yo y mi esposa no tengo interés en este momento mi hijo ya quiere ir a la universidad podría él hacer la EV5 sacarse su ciudadanía en cinco años y después en un futuro cuando nosotros ya estemos listos para salir del país que él nos presente la petición ¿se puede? Absolutamente una vez una vez el inversionista se haga ciudadano americano él puede pedir a sus padres y es inmediato no hay ningún problema ahora importante si el inversionista tiene otros hermanos él no puede solicitar a los hermanos porque se demora demasiado los que vienen inmediato son los padres eso sí lo pueden hacer eso es importante saber que puede ser también parte de la estrategia mi hijo joven va se lo presento y a lo mejor ese es un plan de jubilarse a ver hijito esto es de pagarte a mí tráeme contigo ¿verdad? bueno pues muchas gracias Roberto yo creo que aquí tenemos mucho muy claro ¿verdad? que el primer paso es hablar con el licenciado Roberto a ver qué tipo de visas hay hay una sopa de letras de visas para todos los objetivos que puedan existir ¿verdad? hay que ver qué es lo mejor para mí ¿no? la EB-5 como dijimos anteriormente es alfombra roja el más fácil si tienes el músculo financiero para hacer este tipo de inversión realmente es el camino directo a la EB-5 no es el único es el directo entonces hay que hablar con el licenciado Roberto Ortiz decidir su camino ¿verdad? de hacer la decisión de lo que es mejor para uno y su familia y ya hace su plan de inmigración y entonces con eso no sé si quieres agregar algo más que se nos quedó para atrás no bueno entonces voy a presentar rápidamente entonces cómo nosotros podríamos y quiénes somos nosotros ¿verdad? ¿quiénes somos EB-5 AN o sea EB-5 Affiliate Network somos un centro regional designado reconocido por la inmigración ya tenemos más de 10 años en esta industria ¿verdad? hasta el día de hoy tenemos un 100% de aprobación tenemos un orgullo muy grande ¿verdad? de tener esta reputación y ya hemos tenido hasta el día de hoy más de 30 fondos EB-5 ¿no? y siempre siempre hemos tenido la aprobación de la inmigración hasta el día de hoy entonces para eso es muy importante ver nuestra trayectoria de compromiso con el programa y en la selección de proyectos muy bien calificados y capitalizados ¿verdad? quiero entender quiero también explicar un poco cómo nosotros seleccionamos nuestros proyectos porque como hablamos al inicio no es sólo el ojo de la inmigración pero también el ojo de la inversión ¿cómo nosotros en EB-5AM reducimos los riesgos financieros a nuestros inversionistas ¿no? ¿qué es? buscar desarrolladores con experiencia si no tienen experiencia en el EB-5 ¿qué experiencia tiene en los desarrollos en los cuales representan? ¿verdad? ¿han cerrado? ¿han terminado la construcción? ¿han reembolsado sus fondos? ¿cuáles son sus estrategias? ¿verdad? si tienen dificultades en el camino ¿qué colaterales cuentan con ellos? su crédito con los bancos porque si tienen un crédito bueno también quiere decir que son desarrolladores muy buenos hay que hacer este análisis nosotros antes de seleccionar estos proyectos ya lo hacemos ¿verdad? entonces nosotros aseguramos que todos los proyectos que nosotros patrocinamos y presentamos a nuestros inversionistas tengan el mínimo riesgo posible tanto financieros cuanto de inmigración hay un desarrollador muy importante que nosotros trabajamos por muchos años desde que empezamos es el desarrollador Colter un desarrollador sumamente fuerte en todo lo que es la Florida Carolina del Sur Carolina del Norte y la Georgia o sea hemos tenido con ellos más de 20 fondos hasta el día de hoy y la mayoría de nuestros proyectos en la Florida están desarrollados por ese desarrollador les hablo un poco de Colter porque hoy día tenemos dos posibilidades la verdad tres porque un fondo son dos fondos diferentes dos posibilidades con este grupo que ya tiene todos estos proyectos hechos con nosotros contando un total de 20 fondos todos los que están hasta el 10 ya son proyectos terminados el licenciado Roberto y yo tenemos algunos clientes juntos en lo que es el Sauter que es un proyecto maravilloso completamente terminado 100% de aprobación y el proyecto One Tampa que les voy a comentar un poquito es como un copy paste igualito la misma estructura mismo desarrollador solo que es en Tampa en la ciudad de Tampa a nivel de San Petersburg y también tenemos con Colter el día de hoy una oportunidad muy interesante de Equity en Boynton Beach en un desarrollo de arrendamiento para arriendo que no es yo compro los edificios en mi departamento sino que es de renta que es muy bueno muy bien capitalizado también todas estas informaciones ustedes la pueden encontrar en nuestra página web les voy a comentar rápidamente bueno Tampa todos estos proyectos ya tienen el 956F aprobado lo que es muy importante ¿no? es como se va a una pila diferente porque ya tiene el ok de la inmigración ¿no? One Tampa y Boynton Beach son dos proyectos urbanos o sea entonces están en la categoría de los 18 a 24 meses para la aprobación de la green card condicional ¿verdad? lo que es muy interesante de estos proyectos es el término de préstamo como mencionaba el licenciado Roberto Ortiz con la nueva ley se permite que sean menos antes eran 5 6 7 años no más y no menos ¿verdad? y ahora por ejemplo en este proyecto podemos tener un mínimo de 3 años para recibir su dinero de regreso ¿vale? y con un retorno anual pequeño pero sumamente capitalizado ¿vale? eso es lo que es muy importante igual el de Boynton Beach a mí lo que es muy interesante es un proyecto de equity ¿no? el de Tampa es un proyecto de préstamo de deuda ¿ok? tiene más seguridades porque de deuda siempre es un poco más seguro que de equity pero el de equity sentimos mucha seguridad en este proyecto también porque sigue siendo con el mismo desarrollador que es Colted y este plazo es máximo 3.5 3.7 años o sea 3 años máximo 4 con un 5% de retorno anual entonces es un proyecto bastante interesante y voy a hablar rápidamente algo que mencionamos así muy brevemente que son los proyectos en áreas rurales Roberto si te llamo un poquito aquí rápidamente para que nos hables un poquito de las visas reservadas de B5 y las diferencias y por qué en un proyecto rural puede beneficiar a nuestros clientes ok otra cosa que vinió en el en la nueva ley en el marzo del 2022 fue que inmigración indicó en la nueva ley que van a procesar los casos que estén en zonas rurales alto desempleo e infraestructura los van a aprobar más rápido si está fuera de eso pues se va a demorar como dijo ella puede demorar más 24 36 meses entonces si uno tiene apuro lo ideal es que invierta en una zona rural y esto no lo digo yo ni lo dice Mila esto he estado en varias conferencias de la asociación de abogados de inmigración donde los panelistas de los paneles de B5 lo han dicho bien claro que las estadísticas están dando desde el 2022 que los proyectos rurales los están aprobando mucho más rápido hasta que los proyectos que ya todavía están pendientes en inmigración y algo que es importante y creo que debe saber el público zona rural no significa que uno está en un desierto y tú ves las cosas que van así no no zona rural es que es una zona de menos de 20.000 la población de menos de 20.000 personas o sea que están en las afueras o sea que técnicamente no es que están en el medio de nada sino que son zonas que están creciendo o que quieren crecer y por eso es que es menos el valor no el valor el tiempo y la razón es simple es 800.000 dólares la inversión y están creando empleo en esa zona eso es lo que ellos quieren en inmigración y Estados Unidos quiere que se cree y genere empleo en esa zona donde no hay empleo exactamente y con eso yo voy a añadir ¿no? como nosotros en el centro general hacemos nuestras estrategias en la selección de proyectos rurales ¿verdad? a ver cuál es la demanda de este tipo de desarrollo aunque esté alejado de las ciudades grandes a ver cuál es la capitalización quién es el desarrollador cuál es la experiencia ¿verdad? por ejemplo ahora nuestro proyecto que tenemos ya con 956F aprobado se llama Snake River es un proyecto de desarrollo de un club de golf y de ski ¿no? y está en Wyoming entonces está en una área rural cerca de una ciudad grande donde hay una demanda de desarrollos de recreación y residencial de golf y de ski ¿no? y por ejemplo como uno ve una área rural que ya esté bien desarrollada o capitalizada suficiente para que regrese mi dinero por ejemplo Snake River ya tiene el campo de golf ya está completo ¿verdad? entonces ya está funcionando está operacional entonces se está capitalizando el proyecto antes mismo que se termine eso es muy importante todos los empleos en este proyecto ya han sido generados nosotros también damos a los a los inversionistas el informe oficial ¿no? del EB5 Economist que comprueba que el budget ya está completo que todos los trabajos para todos los inversionistas ya están generados que es muy importante y este proyecto ya está a punto de terminarse ¿no? entonces es un proyecto bastante bueno sumamente capitalizado todos los empleos creados y con la construcción casi finalizada entonces es una es una selección bastante buena tenemos otras otras oportunidades rurales en nuestro portafolio pero que todavía no ha recibido una 956F aprobada entonces siempre me gusta presentar primero las que ya cuentan con la aprobación ¿verdad? pero igual siempre me pongo a disposición para presentar nuestro portafolio completo después de que ustedes hayan tomado la decisión con su abogado de inmigración ¿qué camino quieren tomar? proceso consular ajuste de estatus proyecto urbano proyecto rural son cosas que determinan el tipo de proyecto que quieren seleccionar y como indicamos anteriormente mira si ellos quieren invertir en ese proyecto en Wyoming no tienen que vivir en Wyoming pueden vivir en Florida y pueden invertir en Wyoming o pueden vivir en Nueva York o California o donde sea y pueden invertir en el proyecto sin ningún problema exactamente esto también cuando nosotros seleccionamos un proyecto yendo al punto del licenciado Roberto nosotros también presentamos a los inversionistas todo el estudio macroeconómico que nosotros hicimos antes de representar el proyecto ¿verdad? porque puede ser un área o un estado o una ciudad que usted nunca ha ido se desconoce ¿no? porque para a veces para Sudamérica el único estado que existe es Florida ¿verdad? pero yo digo mis clientes el país es mucho más grande que Florida es un país gigantesco enorme bellísimo ¿no? pero entonces para tener esa seguridad que esta ciudad es buena esta localización es buena es próspera para las para las inversiones nosotros presentamos también el estudio económico que hicimos ¿vale? y es importante que siempre lo soliciten de cualquier proyecto que platican es muy importante bueno yo creo que con eso son los conceptos básicos del programa B5 ¿verdad? yo creo que es muy importante que cuando usted termine de ver este video que entre en contacto con el licenciado Roberto Ortiz ¿verdad? y vamos vamos a a definir entonces cuál es la mejor ruta de inmigración para usted y su familia licenciado Roberto si tienes algo para cerrar un poco nuestra conversación por favor lo más importante si ustedes están interesados en la visa B5 lo primero que hay que hacer es determinar de dónde vienen los fondos para entonces después proceder a hacer la inversión y si tienen alguna otra pregunta estoy aquí para servirles con cualquier pregunta que tengan referencia si es la familia si es lo otro o la estrategia porque eso también es siempre importante de que el cliente siempre básicamente me indique todo o sea yo soy como un sacerdote también para oír a los clientes con todo y de esa manera podemos determinar cuál es la mejor estrategia para la familia porque no todos como dije anteriormente no todas las estrategias son iguales pero sí lo más importante es número uno escoger un proyecto que a usted le guste sea rural o no sea rural o sea de alto desempleo y determinar de dónde va a venir el dinero para entonces poder proceder y aplicar a la visa y mira voy a añadir a eso rápidamente a veces la gente dice mira yo no tengo mi dinero todavía en la mano tengo que vender algo y tengo que bancalizar verdad mira antes de que lo hagan hablen con el abogado de inmigración vale para ver a ver cómo bancalizo eso de una manera que pueda documentar verdad no no nada más vendo cash a quién fue cómo fue cómo lo hice verdad entonces es importante discutir esas estrategias para que después no tengan dificultades en la documentación de sus fondos vale bueno Roberto como siempre un gusto enorme compartir tela contigo les agradezco a todos por su atención otra vez soy Mila de Olano trabajo para EB5AN y aquí para servirles muchísimas gracias 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 Gracias.